Bien, Rafael, la noticia se está transmitiendo en vivo. Estamos aquí en calle Abril Maggi al Mil para ubicarlo a ustedes geográficamente. En estos momentos de la mañana hay cinco llamamientos en 50 años. Estamos aquí en Maggi al Mil. La PDI, la Policía de Investigaciones, bueno, realiza estos allanamientos, hasta ahora con resultados positivos. Todos, el mismo, daría cuenta que han detenido un sujeto con frondosos antecedentes. Ustedes ya lo habrán escuchado mucho en las crónicas policiales. Se trata de el bebo. En estos momentos está detenido. Están allanando en esta casa, más allá que se están haciendo en otros lugares. Pero en eso de allanar, los primeros resultados dan cuenta que son positivos. Rafael, la noticia es único medio en el lugar. Muy tempranito, despertándonos esta mañana. Abril Maggi al Mil, para que usted se ubique geográficamente. Damos un pantallazo de donde estamos parados. Es decir, bueno, acá está la nueva obra de Gabriel Maggi. Esto es el barrio Barraquitas, todavía. De aquel lado ya hacia el norte del barrio Mora. Pero bueno, se allana esta casa. Rafael, la noticia es único medio en el lugar. Con un detenido, con frondosos antecedentes. Y que ustedes, como reitero, que escuchaba anteriormente. Bueno, el bebo, que lo habrán escuchado en todas las crónicas policiales. Rafael, la noticia es cerca de vos, cerca de la gente.